Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se sabía en esa oración? ¿O se les había olvidado un poco? Bueno, van a repetir después de mí. Listo así entre todos, la recordamos. Primero hacemos la señal de la cruz en la frente y le entregamos al Señor nuestros pensamientos. Y recuerden con las palabras, por la señal de la Santa Cruz. ¿Cómo dice? Por la señal de la Santa Cruz. Después hacemos la señal de la cruz en nuestros labios y le entregamos al Señor nuestras palabras. Para que retenga eso que no queremos decir y que a veces no sabe. Y para que nos ayude, como dice la carta a los tesaronicenses, que no salga de vuestra boca palabra desedificante. Si no la necesaria para la edificación. Entonces decimos, de nuestros enemigos. ¿Cómo decimos? De nuestros enemigos. Luego la señal de la cruz en el pecho y le entregamos al Señor nuestros sentimientos. Sentimientos. Uno no puede evitar sentir porque somos humanos. Si dejamos de sentir significa que estamos muertos. Y los sentimientos son sólo eso, sentimientos. ¿Quién no se siente triste cuando alguien que ama lo mira feo? ¿Quién no se siente triste cuando espera de alguien algo y parece que ni se acuerda? ¿Quién no se siente bronca cuando lo acusan injustamente? ¿O cuando le piden algo y después le piden exactamente lo contrario? ¿Quién no se siente alegría cuando le dan un regalo así de la nada? ¿O cuando le roban un beso a esa persona que uno ama? Todos esos son sentimientos. Y no los podemos evitar porque los sentimos. Lo que sí, dice un dicho, no podemos evitar que los pájaros revoloteen en nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan nido. Y así mismo con los sentimientos. No podemos evitar sentirlos porque somos humanos. Pero sí podemos evitar engancharnos con los sentimientos. Y quedarnos ahí clavados. Cuando se nos clava la tristeza, nos da la depresión. Cuando se nos clava la alegría, nos ponemos eufóricos. Cuando se nos clava la bronca, nos da rencor. O cuando se nos clava la culpa, nos da remordimiento. Y todo en exceso es malo. Entonces hacemos esa señal de la cruz diciendo, líbranos Señor, Dios nuestro. Y terminamos con la señal de la cruz en todo nuestro cuerpo, entregándole al Señor todo lo que somos. También es una de las oraciones más antiguas de la iglesia. Y que la hacemos, por lo general, antes de escuchar el Evangelio. Pidiéndole al Señor también que abra nuestra mente, que abra nuestros labios y nuestro corazón para poder escucharla, asimilarla y transmitirla. Así que vamos de nuevo. Por lo general se nos enseña que la manito está extendida y que lo hacemos con la punta del dedo pulgar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a respirar profundo, a ser conscientes de la vida que el Señor nos da, a ser conscientes de nuestros cuerpos, de aquí y ahora en el que estamos y conscientes de nosotros mismos vamos a decir Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, danos la gracia de vivir en tu paz y tu alegría. Danos la gracia de vivir en tu paz y tu alegría. Pongo mi confianza en ti, Dios de amor y poder. Pongo mi confianza en ti, Dios de amor y poder. Quiero recordarte tu promesa. Quiero recordarte tu promesa. Cuando pidan algo en la oración, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Por eso te doy gracias. Por eso te doy gracias. Por liberarme a mí. Por liberarme a mí. A mi familia. A mis seres queridos. A mis seres queridos. Al Papa Francisco. Al Papa Francisco. A mi comunidad. A mi comunidad. Y a toda la iglesia. Y a toda la iglesia. De todo enemigo. De todo enemigo. Y protegernos de todo. Y protegernos de todo mal. Cúbrenos con tu preciosísima sangre. Cúbrenos con tu preciosísima sangre. Y escóndenos en tus santas llagas. Y escóndenos en tus santas llagas. Pon tus cinco llagas. Pon tus cinco llagas. Entre nosotros y quienes quieran hacernos mal. Entre nosotros y quienes quieran hacernos mal. Te pido la protección de la salud física. Te pido la protección de la salud física. Psíquica. Emocional. Interpersonal. Y espiritual. Propia y de mis familiares. Amigos y hermanos de comunidad. Protección de la casa. Del trabajo. Las mascotas. La economía. Los vehículos y viajes. Los vehículos y viajes. Sobre toda evangelización. Sobre toda evangelización. Sobre la buena fama y nombre. Sobre la buena fama y nombre. Y buenas relaciones. Y buenas relaciones. Extiende y afianza las fronteras de bendición. Extiende y afianza las fronteras de bendición. Y protege los perímetros, las entradas y salidas. Y protege los perímetros, las entradas y salidas. Gracias Virgen María. Por decirnos. Oye y ten entendido hijo mío. Que es nada lo que te asusta y afrige. No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. Mamá, libéranos. Protégenos. Guíanos. Consuélanos. Pide para nosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es orar? Casi siempre todos decimos orar es hablar con Dios. Bueno, orar es más que hablar con Dios. Es encontrarnos con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica toma las palabras de Santa Teresa. Y dice que orar es encontrarnos con quien sabemos nos ama. Y hablar con Él de corazón a corazón. Si nosotros fuéramos conscientes de que cada momento de oración es un encuentro con Dios. no estaríamos sacando tiempo para orar. Sino que sacaríamos tiempo para hacer las cosas del tiempo que tenemos para orar. ¿Por qué? Por eso mismo la oración es constante. Yo recuerdo una vez un profesor en la Universidad de Teología, ¿no? En la Facultad de Teología. De pronto, dice el profesor, estábamos así reunidos un grupito, y nos dice, ¡y, están orando! Y mi compañero le dice, ¡no, profe, no! Y dice, ¿y cómo que no? Ustedes no saben que la oración es una actitud del corazón. Y luego se explica cuando decimos, vamos a orar. Pero es una actitud del corazón. Es decir, si tú quieres estar con Dios, solamente piensa en Él. Piensa en Él. Es interesante porque por ahí dicen, ¿no? Que de los misterios que hay en la iglesia es, ¿cuántos bolsillos tiene el hábito franciscano? ¿Cuántas son las comunidades religiosas de mujeres? Y lo otro, ¿qué piensa un jesuita? Pero una vez le preguntaron a un jesuita, ¡padre! Y si yo rezo el rosario, ¿puedo hacer la comida? Mientras tanto, ¡no! Entonces, y le dijeron, ¡padre! Y mientras yo hago la comida, ¿puedo orar? ¡Sí! ¿Qué diferencia hay? Que cuando vamos a orar, oramos. ¿Se entiende? Cuando vamos a orar, oramos. Después, mientras estemos haciendo cualquier otra cosa, podemos también ir orando. No sé si se entiende. No. Es la intención. Cuando yo voy a encontrarme con Dios, Dios debe ser el centro. Después yo puedo estar haciendo las otras cosas y tener en mi mente y en mi corazón al centro. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí se entiende. Bien. Entonces, vamos a empezar orando. ¿Sí? Por lo general, hacemos algunas disposiciones interiores. ¿No? Siempre nos ayuda buscar un lugar que nos anime a la oración. Casi siempre están los templos. O las capillas de adoración perpetua. No buscamos el Santísimo. O a veces en nuestro hogar tenemos algún altarcito. O algún lugarcito que ya es para orar. O, como dicen algunos, tenemos el cuarto de guerra. Ahí la capillita o el salón donde solamente vamos a orar. Y ese es nuestro cuarto de guerra espiritual. Y conviene también buscar una posición que no sea tan cómoda. ¿No? Porque algunos dicen, voy a orar y se acuestan. Cuando se dan cuenta, después te dicen, no, caí en descanso en el espíritu. No creo. ¿Eh? Pero tampoco una posición que sea muy inquiesta. Estar bien los sacrificios y la penitencia. Pero si yo voy a estar pensando más en mis rodillas. O en cómo me voy a levantar. Que en la presencia del Señor. Pues mucho no me va a ayudar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Más o menos. No, no estoy diciendo que no hay que orar de rodillas. Lo que estoy diciendo. Es que cuando uno va a orar y sentarse a orar. Hay que pensarlo también. Esa posición que realmente me sirve. ¿Para qué? Para escuchar al Señor. Luego. Para orar. Vamos haciendo como. Como un avión. ¿Sí? ¿Qué necesita el avión para volar? Primero. ¿Qué hace primero? Enciende el motor. ¿Qué más hace? Bueno, calienta el motor. Claro. Tiene que empezar con una carretera. Una pista. Tiene que carretear. Hasta que toma un poquito de huevo. Bueno. Algunos. Tienen ya la experiencia de lo que es la oración. Y solamente dicen. Voy a orar. Pum. Ya está. Parecen un puente. Suben de uno. Pero a otros. Y también depende de los días. No solamente de la experiencia. A veces nos cuesta un poquito. Y entonces necesitamos empezar. Y ahí nos ayudan las oraciones escritas. Los salmos. Los cantos. Que ya no sabemos. Y es como esa pista. Te despegue. ¿Eh? Entonces, claro. Yo no tengo mucha idea de cómo orar. Entonces digo. Bueno. ¿Con qué empiezo? No sé. La oración de abandono. ¿No? Entonces, Señor. Te alabo. Te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por todo lo que soy. De todo lo que hagas de mí. Te alabo y te bendigo. Bueno. Y ahí empieza la pista. ¿No? Empieza a elevarse. Empieza a elevarse. A veces falla algún motor. Me distraigo. Pasa una mosca. Una mariposa. Suena el celular. Entonces, me... Mayday. Tenemos un problema. Pero volvemos. Volvemos. Y cuando ya estamos bien arriba. Entonces, ahí ya ponemos. Dice, por lo general el capitán. Dice. Atención. Ya alcanzamos altitud de crucero. Y ahí ya te sacan el símbolo de abrochar los cinturones. Y todo el mundo se levanta al baño. Y las azafatas corren para terminar. Ahí es cuando nosotros debemos aprender a hacer silencio. Para escuchar lo que Dios tiene para desear. A veces nos va a costar. Va a haber turbulencia. Porque si tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Pues van a aparecer. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Pero... Mi esposa. La que dejé en la casa. Estará molesta. Porque me viene al ratito. Y debemos aprender a tomar eso. Ese pensamiento es igual. Dios se va a ocupar. Viene otro pensamiento por ahí. ¿No? Uy, la cuenta bancaria que cada vez va más en rojo, en rojo, en rojo. Bueno, Señor, Tú eres el Dios del oro y de la plata. La acomodamos por aquí. Uy, ese recuerdo doloroso que no puedo superar, que no me deja... Y bueno. Dios sabrá cuándo me va a dar la fuerza para superarlo. Lo dejo aquí. Sí. Hasta que ya todas esas preocupaciones las voy poniendo a lado y lado. Y me dispongo para escuchar la voz de Dios. Que ese momento de la oración es el único que me va a dar paz. Alegría. Gozo. Y algo importante. Me va a dar claridad. Para obrar. Para callar. O para hablar. Y ese es el que me va a acompañar durante todo el día. Después hay que preparar la pista de aterrizaje, ¿no? Porque ya como que uno está ahí y parece Pedro. Ay, Señor, si hacemos tres tiendas y yo me quedo en el retiro y no vuelvo a mi casa. Entonces hay que también decirle, bueno, Señor, te doy gracias. Hay como que uno vuelve otra vez a la oración ya más expresiva, con palabras, con cantos de acción de gracias, para ir otra vez, bajando, bajando, y decir, bueno, Señor, ahora con tu gracia voy al mundo. ¿Amén? Una vez entré a una capilla de oración perpetua que decía, cinco minutos de rodillas delante de Dios te mantendrán veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos de pie delante de los hombres. ¿Se entiende? Cinco minutos de rodillas delante de Dios te mantendrán veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos de pie delante de los hombres. ¿Amén? Bueno, entonces yo los invito, vayamos respirando, vamos siendo conscientes de esa presencia del Señor en nuestra vida. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios Muérete en este lugar 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 Vuelve en mí Tóca libre de mi corazón Que la divina de tu amor Vuelve en mí Dios Espíritu Vuelve en mí Espíritu de Dios, Espíritu Santo Hoy queremos presentarnos Y queremos pedirte que vengas sobre cada uno de nosotros Ven y que en este lugar de tu presencia Hoy te entregamos el control de nuestras vidas Y te pedimos Espíritu Santo Que obres en cada uno de nosotros Ven como ese fuego abrazador Ven y quema aquellas cadenas, aquellas ataduras Que no nos permiten abandonarnos a tu acción poderosa Ven Espíritu Santo como esa fuente de agua viva Purificando nuestra vida Y vamos a tener bien Nuestras injusticias Ven a purificarnos, ven a alabarnos Hoy nos abandonamos totalmente Creemos en tu presencia Espíritu Santo Tú estás aquí Tú estás en medio de nosotros Porque tú cumples tu promesa De estar donde dos o más Nos ponemos de acuerdo con aclamar Gracias Espíritu Santo Gracias por estar aquí Gracias por estar tocando a nuestras mentes Por estar tocando a nuestro corazón Gracias Espíritu Santo Por estar trayendo consulio Por estar trayendo salida Gracias Espíritu Santo Por estar trayendo un paz profundo Y un gozo que nunca antes Estar trayendo con aclamar Bendito y alabándose en ese Espíritu de Dios Bendito y alabándose en ese Espíritu de Dios Bendito y alabándose en ese Espíritu Santo Bendito y alabándose en ese Espíritu de Dios 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 toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muéveme en ti Dios Espíritu muéveme en ti muéveme en ti muéveme en ti toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muéveme en ti Dios Espíritu muéveme en ti muéveme en ti Dios Espíritu muéveme en ti 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 peca lo que vaya orando peca lo que vaya atradito lo que tú necesitas muéveme en ti muéveme en ti muéveme en ti muéveme en ti El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para aliviar, está aquí para aliviar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para aliviar, está aquí para aliviar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, boca mi mente y corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios. 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 ¡Gracias! 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 mi adoración eres santo Señor eres santo santo te doy gloria Señor te doy gloria gloria eres santo Señor eres santo te doy gloria Señor te doy gloria 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 tu eres santo Señor eres santo Señor te doy gloria 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 te doy gloria gloria Señor te doy gloria 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 environment gloria gloria ... gloria González de la Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz soy colombiano pero llevo ya nueve años viviendo en Buenos Aires entonces ya el todo es cualquier cosa a veces sale porteño, a veces sale colombiano en el capítulo 20 en el versículo 19 recuerden que siempre para un retiro sea cual sea conviene tener un cuadernito también o una agenda un cuaderno que sea el de retiros para tomar nota no es una clase de ningún tipo es decir no es para tomar nota primero, segundo, tercero, cuarto y me lo repite por favor porque no me quiero perder por si me hacen el examen al final no ¿de qué voy a tomar nota? siempre conviene bueno más allá de que se puede tomar nota de todo siempre conviene tomar nota de aquello que siento que me toca o que me agrada mucho o que me desagrada también ¿para qué? para que después en el tiempo de meditación personal uno pueda orarlo preguntarle al Señor Señor ¿por qué me molesta cuando leen tu palabra y dicen amen a sus enemigos? no entiendo poder preguntar al Señor ¿no? preguntar al Señor y una vez más hemos dicho que orar es precisamente encontrarlos con el Señor y cuando uno se encuentra con alguien no sé si aquí se usa la expresión en Colombia a veces dicen las comadres dicen no porque tenemos que poner al día el cuaderno ¿eh? claro entonces tenemos que contarnos lo último que hemos vivido ¿no? y así también es con el Señor cada vez que nos sentamos a orar es para adelantar el cuaderno con el Señor ¿eh? para contarle lo que hemos vivido lo que estamos sintiendo ¿eh? lo como como afrontamos esas situaciones y también poder escuchar de Él lo que Él nos dice ¿no? a veces le preguntamos el oído a nuestros amigos que muchos no tienen que decir sino ¡ay sí! a mí también me pasó lo mismo ¿no sabes? o a veces cuando te dicen ¿no? no sé si acá sucede pero ¡ay mira este lunar que tengo acá! ¡uy! ¿no sabes? un amigo le dio lo mismo y fue al médico y le dijeron que era cáncer y no termina uno más asustado que bueno pero Dios no es así Dios tiene la justa medida y nos ayuda a avanzar el Evangelio dice aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes y les mostró las manos y el costado los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús les dijo de nuevo la paz esté con ustedes palabra de Dios y le gusta este texto porque nos habla de como Dios quiere darnos su paz la diferencia entre las personas que tienen fe y creen ¿me dieron? porque hay quienes dicen yo tengo fe pero realmente no conocen la palabra no meditan la palabra entonces conocen la fe conocemos la fe desde la teoría o desde la doctrina pero no lo que implica la vida cotidiana entonces yo digo Dios es bueno pero no sé qué significa que Dios es bueno y cuando me pasa una dificultad digo bien Dios es bueno pero conmigo no es muy bueno porque me pasan estas cosas y no comprendo que decir que Dios es bueno es que como dice Romanos 8.28 que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman y si Él me permite que yo descubra que tengo una enfermedad es para que descubra que hay algo que yo no estoy haciendo bien y que me está enfermando o que precisamente tengo una enfermedad y debo tratármela y debo ir al médico no porque no sea bueno sino todo lo contrario entonces a veces nos sucede esto ¿no? sabemos y decimos en la Eucaristía la paz del Señor esté contigo la paz del Señor esté contigo y con tu Espíritu la paz del Señor esté contigo y con tu Espíritu o dice el sacerdote la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y yo no sé si a lo mejor hasta el Padre puede presentarse y dice paz, salame, queso y pollo con ustedes y todos vamos a seguir con tu Espíritu claro porque estamos tan acostumbrados que no estamos escuchando y no estamos viviendo lo que se nos está diciendo dice la palabra que estaban los discípulos encerrados por miedo a locudios ¿cuáles son tus miedos? ¿cuáles son tus problemas? ¿cuáles son tus mayores temores? Jesús entra aunque estés encerrado si tú se lo permites ¿y qué es lo primero que le dice a los discípulos? la paz esté con ustedes primero pongámonos a pensar en los pobres discípulos se supone que lo habían matado ya habían pasado tres días y de pronto se les aparece qué sustito imagínense que muere mamá y de pronto después se me aparece por supuesto Jesús les dice la paz esté con ustedes pero además les muestra las manos y qué les estaría mostrando las llagas claro y el costado es decir qué les está diciendo soy el mismo el mismo que murió soy yo no soy un fantasma pero están tan asombrados y tal vez tan asustados que Jesús les vuelve a decir la paz esté con ustedes Jesús quiere llenarnos de su paz no como la del mundo su paz y en cada sacramento en cada oración Él quiere llenarnos de su paz la pregunta sería si realmente yo recibo la paz del Señor porque aquí seguramente no pasa pero a veces en algunos lugares los cristianos vamos a orar decimos Señor mira este problema te lo entrego Señor tómalo haz con él lo que quieras dame tu paz y el Señor dice ok listo entrégamelo déjamelo vos haces lo que tengas que hacer y yo me ocupo pero cuando nos levantamos volvemos a agarrar el problema nos lo volvemos a montar encima y salimos entonces es simplemente tratar de mirar en esta prédica aquello que nos roba la paz porque el Señor ya nos da la paz siempre nos da la paz ¿cómo termina la Eucaristía? pueden vivir en paz tanto al inicio de la Eucaristía como antes de la comunión y al final hay una fusión de paz del Señor para cada uno de nosotros casi siempre terminamos nuestros grupos de oración también diciendo démonos un saludo de paz y es la paz que viene del Señor San Agustín por ejemplo nos decía que todos desean la paz vieron que la gente busca la paz quien no cree en Dios o quien no ha tenido la experiencia la busca no sé en la meditación trascendental en el rey en el chamán en el cuarzo en el en el fetiche en lo que sea el arte de vivir no sé los siete ángeles que les mandan a visitar a la casa en las velas de colores en los espejos que si pinto esta pared este color y esta otro entonces ahí me va a dar armonía y paz lo buscamos en la cañita de esas que le hacen crecer en círculos con las piedras que vienen de no sé dónde pero todos deseamos la paz ¿para qué va la gente a hacer yoga? para buscar la paz ¿para qué va la gente a hacer reiki? para encontrar la paz ¿para qué van a que les armonicen los chakras? para encontrar la paz ¿para qué paga la gente para ir a un club social? para tener paz porque es su espacio su ambiente cuidado ¿para qué paga una madre de familia una niñera? ¿para qué paga un esposo cada dos semanas del salón de belleza? ¿para qué vamos los hombres a la cancha? todos deseamos la paz la diferencia está en que quienes se acercan a Dios desde lo más profundo de su alma ya empiezan a encontrar la paz aunque tengan que luchar cada día para conservarla para acrecentarla para no perderla y aquellos que aún no lo conocen pues no saben dónde encontrar la paz y empiezan a buscarla en caminos equivocados y ese es el problema y ese es un pecado de omisión de los cristianos que no damos testimonio y entonces los demás no pueden entender qué diferencia hay entre un cristiano y alguien que no cree y que va a la misa cuando dejamos que la gracia de Dios sobre nosotros y nos llene de su paz los demás empiezan a decir vos sos diferente vos tenés algo diferente algo distinto o empiezas a pasar dificultad y te dicen ay no sé cómo vos podés estar tan tranquilo yo le digo a veces a los hermanos de comunidad yo le digo y bueno hay que aprender a pensar y decir esto yo lo puedo cambiar sí o no si puedo bueno un esfuerzo le pido a Dios la gracia no puedo y se lo dejo a Dios porque qué voy a hacer por ejemplo los que queremos cambiar a otra persona a nuestro hijo para que sea más piadoso a la esposa para que sea más callada lo que queremos cambiar al párroco para que haga las cosas así para que esto lo otro y no depende de nosotros depende de la otra persona yo no puedo tomar decisiones por la otra persona entonces lo importante es como dice San Agustín también Señor nos creaste para ti y nuestro corazón estará inquieto estará sin paz hasta que no descanse de nuevo en ti por eso lo único que nos da paz es el Señor caballero señora cuando usted tenga problemas no las ahogue ni el alcohol porque ni las va a ahogar y usted se va a poner peor oye acérquese al Señor desahóguese con el Señor no las ahogue porque eso es como tratar de tirar el polvo debajo de la alfombra no asumir lo que estamos viviendo Jesús nos dice en Juan 14 27 les dejo mi paz les doy mi paz pero no como la da las que son del mundo los que son del mundo una es la paz de Dios y otra es la paz del mundo y ahí es muy simple y voy a definir algo como así muy rápido ¿no? la paz que viene de Dios es una paz profunda que no significa ausencia de problemas la paz que viene de Dios no significa ausencia de problemas significa paz en medio de los problemas Juan 14 27 esa esa paz que viene de Dios es la que nos ayuda a afrontar las situaciones y las dificultades manteniendo nuestra confianza plena en el Señor es el que nos sostiene que Él tiene la última palabra que Él guía todo para bien nuestro y la la paz que viene del mundo es la paz que uno cree que puede comprar y entonces el que tiene mucho dinero tiene una casa grande enrejada para que no entren los ladrones le tiene a sus hijos chofer y guardaespaldas para que nadie le vaya a hacer nada pero que todos sabemos que realmente nadie tiene la vida comprada o como el cuento el pobre se preocupa porque no tiene con qué pagar y el que tiene con qué pagar se preocupa para que no le saquen lo que tiene para pagar entonces esa es la paz que nos da el mundo esa es la paz que nos da el mundo y que a veces nos confunde y nos hace alejarnos del Señor yo recuerdo estábamos predicando en Estados Unidos y un hombre argentino que vive allí ya hace muchos años decía todo el sistema está preparado para que sin darte cuenta te vayas alejando de Dios porque en Sudamérica tenemos tantas necesidades que uno dice si no le pido a Dios no tengo salida pero en Estados Unidos dice está todo diseñado para que no te preocupes yo por ejemplo choqué con el auto y en el seguro me dijeron bueno no se preocupe mientras le arreglamos el auto usted elija cualquiera de estos dice y ese convertible rojo también lo puedo sí, sí lo quiere lléveselo dice yo había chocado pero estaba llamando a mi esposa diciéndole mi amor mira choqué choqué y dice ¿por qué estás tan contento si chocaste? porque me dieron un deportivo claro todo está para no te preocupes hay una solución para todo entonces de a poco vamos perdiendo el sentido de nuestra necesidad de Dios y de que realmente la paz interior no está en no tener dificultades sino en saber que hay algo mucho más allá que hay alguien que nos ama a pesar de todo y a pesar de toda la dificultad solo Dios es la fuente profunda y auténtica de la paz en el cántico de Zacarías en Lucas 1 78 y 79 él dice nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día para dar luz a los que viven en tiniebla y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz Lucas 1 78 y 79 ¿y quién es el sol que nace de lo alto para guiar nuestros pasos por el camino de la paz? ¿quién? no tengan miedo díganlo es Jesús el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz es Jesús Jesús mismo dice yo soy el camino la verdad y la vida él es el camino sólo él puede darnos la paz sólo él puede darnos la paz auténtica y aquí vamos a hablar de ocho clases de pensamientos de pensamientos a mí ya se me dejó el tiempo ocho clases de pensamientos que nos roban la paz no tenemos mucho tiempo así que voy a pasarlos muy por encima si si alguno quiere profundizar está el libro de la conexión paz interior el número uno que se llama lo que nos roba la paz y ahí puede hacer un poco más de espacio entonces Dios nos da su paz y nos la va dando de tal manera que incluso cuando oramos él también nos muestra las heridas y los vacíos profundos que tenemos en nuestro corazón y nos muestra también los recuerdos dolorosos que tenemos en nuestro interior pero no para que perdamos la paz sino para que vayamos a una paz cada vez más profunda y él nos da la gracia de poder entregarle esos recuerdos dolorosos esos vacíos interiores para llenarnos para transformarlos y para que esa paz se quede siempre con nosotros pero hay estas clases de pensamiento podrían ser muchos más esto el padre lo escribió ya hace algunos años bueno con la experiencia también podría ir poniendo muchos muchos pero recordemos también que el diablo y los demonios son ángeles son seres espirituales ¿se entiende? los que sirven a Dios le llamamos ángeles y los que están en contra de Dios y en contra nuestro le decimos demonios ¿no? y ellos son puro pensamiento y muchas veces las tentaciones vienen primero por el pensamiento yo no sé si alguna vez les pasó que uno viene al grupo de oración o a la reunión al encuentro y de pronto ve al padre así de lejitos y le dice padre y el padre me dijo que no me respondió y uno ya y empieza el padre estará molesto yo hice algo me olvidé de algo no, pero si la reunión es la próxima semana el padre me habrá pedido algo ¿qué habrá hecho? ¿qué habré hecho yo? ¿será que sí? ¿será que no? y estoy en la misa y predica la homilía y decimos creo que me está hablando a mí ¿qué habrá pasado? bueno y hacemos el mea culpa en la elevación lloramos que mimos el no porque su padre está molesto conmigo pero no sé por qué y al final de la misa vamos así y le decimos padre yo de verdad le pido disculpas le pido que me perdone porque si yo le he hecho y como que uno dice bueno pero decime y no entiendo pero ¿qué pasó? ¿por qué usted no me saludó? yo no te había visto ¿alguna vez les pasó? no a un amigo nos pasó ¿no? nosotros no bueno entonces fíjese todas las tentaciones tienen primero el pensamiento y la primer clase de pensamiento son los pensamientos equivocados Jesús dice Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida la verdad Juan 3.21 dice más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios en estos pensamientos equivocados se nos viene a veces todo lo que nos han dicho y no hemos pasado delante del Señor porque a veces tenemos una voluntad o una imagen autoimagen muy frágil y entonces estamos creyendo todo lo que nos dicen los demás y un día estamos alegres y otro día estamos tristes porque claro hoy de pronto se me acerca alguien y me dice ay hermano la oración estuvo fabulosa hermosa qué emoción que tiene usted que el Señor lo siga bendiciendo y entonces uno dice gracias y viene otro y dice hermano la verdad la predica no le entendí nada usted discúlpeme pero mejor deje que predique el Padre solo ya está usted siga dedicándose al pianito y listo ¿eh? y entonces ¿sino lo que hace? ¿eh? 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 No se influye tanto pero a veces fue nuestro papá el que nos dijo no sé ni para nada o nuestra mamá la que dijo la verdad no sé ni para qué te tuve ¿eh? y entonces nosotros no lo hemos creído no lo hemos creído porque son personas en las que confiamos y nos ha quedado eso en el pensamiento y no las hemos puesto estos pensamientos delante del Señor para que Él nos guíe hacia la la verdad la verdad la verdad como lo que yo acabo de decir también anteriormente la paz no es la ausencia de problemas disculpen yo tal vez de joven tengo por imprudente pero ¿quién les dijo a ustedes que uno ora para no tener problemas? ¿quién nos dijo que tenemos que orar para que ninguno en la familia se enferme? quiero que se entiendan oramos para estar con el Señor las enfermedades van a aparecer porque hace parte de nuestra naturaleza humana las dificultades van a aparecer porque también hace parte de nuestra naturaleza humana la diferencia es que si yo estoy con Cristo como dice Pablo creo que es Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en mí entonces voy a dejar de orar no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que hay que orar para crecer en la fe para crecer en la fortaleza para recibir la paz que viene del Señor y para no perderla porque las dificultades van a venir igual y esos pensamientos equivocados nos hacen muchísimo daño sucedió o hay un cuentito hay un cuentito que habla de una tacita de té que el orfebre empieza a diseñarla con el barro con la arcilla y ese poco de arcilla empieza a hablarle la tacita de té le habla y le dice ay no, por favor no me sigas tocando el torno me marea y me duele cada vez que me tocas y me haces otra forma bueno vos resistí vos resistí tranquila deja después mientras se secó y todo bueno ya estaba más tranquilita la tacita de té y le vuelve y empieza a lijar y le dice no, por favor pero no no hagas eso me lastimas me duele mucho no entiendo para qué lo haces y le dice por favor déjame en paz no lo entendés ahora ya lo vas a entender empezó a pintarla dice no, pero ese olor me asfixia por favor déjame en paz y el amo y la febre y el fabricante sonríe y le dice tranquila aguanta un poco y ya vamos a terminar y la mete al horno mmm Dios mío en Argentina dicen pero estamos al horno claro estamos en el horno pobre sufre llora siente demasiado calor se asfixia le dice por favor sácame de aquí y el amo sonríe y le dice espera espera ya vamos a terminar una vez más vuelve a pintarla bueno todo el proceso no al final al final al final al final el olor el olor el olor le pone un espejo y se da cuenta que es una tacita de té muy fina con todos los adornos resistente hermosísimo y así muchas veces nos pasa a nosotros no llegamos a comprender las dificultades las enfermedades los problemas nos cuesta porque no nos gusta ¿a quién le gusta sufrir? si nos gusta sufrir tenemos una enfermedad psicológica claro 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 porque a ninguno nos gusta sufrir es sentir el dolor lo soportamos pero no nos gusta sin embargo el Señor nos dice tranquilo tranquilo ya vas a ver ya vas a comprender y de eso se trata la fe Hebreos 11 nos dice que la fe hay toda una explicación de lo que es la fe y dice el escritor de la carta a los Hebreos dice que la fe es la espera de lo que no se debe porque si ya vemos ya no esperamos entonces primero pedirle al Señor que nos libre de esos pensamientos equivocados pensar que no me quieren pensar que Dios no me ama pensar que Dios no está conmigo pensar que Dios no escucha mis oraciones todos esos son pensamientos equivocados pensar que Dios tiene que hacer lo que yo le pido porque si porque solamente se lo pido o porque soy un buen cristiano que va a mesa todos los domingos y que reza el rosario todos los días son pensamientos equivocados Dios va a hacer su santa voluntad que significa que es lo que más nos va a convenir a cada uno de nosotros que no nos pase como el niño pequeño al que uno quiere regalarle un juguete nuevo y tiene uno viejito y uno quiere que le entregue el viejito para entregarle el nuevo y el niño no se llama su juguete y se apega a ese juguete viejito y llora y patalea y aunque le muestre ese juguete nuevo no quiere y a veces nos pasa eso con Dios queremos que haga lo que nosotros queremos Señor convierte a mi hijo de esta manera y porque no dejas que Dios lo haga a su manera y sabe que va a ser un cambio profundo y fiel Señor te entrego a mi hijo haz con él lo que quieras ay pero que no entre al seminario porque si no me quedo sin miedo segunda clase de pensamientos los pensamientos negativos y pesimistas el propósito es desarrollar una mentalidad positiva y optimista que permite alcanzar los logros a los que se aspira una actitud negativa por ejemplo es aquel que nos hemos acostumbrado es inconsciente pero muchas veces nos acostumbramos a dar lástima y entonces siempre estoy ¿y cómo estás? y así como se puede vos sabés viste que yo tengo esta enfermedad desde hace años y porque no, no porque mis hijos nunca me valoran no me quieren yo sigo ahí con mi esposa que me maltrata que no me valora que no me cuida que no me quiere la comida al tiempo hace tiempo que no me dice ni un pirofo antes al menos me decía mi gordito ahora ya no me dice nada claro siempre pensamiento negativo ¿no? bueno si tienes tantos problemas ¿por qué no vienes al grupo de racionales? pero no sé si puedo venir vivo a tres cuadras pero no sé si el perro me estira mi mueble ¿no? y si no bueno y si te confiesas no pero el padre nunca tiene tiempo yo no sé si no se va a poder confesar miren sabiduría en el capítulo 11 versículos del 24 al 26 nos dice amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces pues si algo odiaras no lo hubieras creado ¿se entiende? si Dios odiara algo o no amara algo no lo hubieras creado ¿visto? mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo Señor que aman la vida palabra de Dios palabra por supuesto tenemos una programación negativa que a veces está acrecentada por las comparaciones sobre todo los que tuvimos hermanos mamá me saqué nueve ay sí pero tu hermano sacó diez ¿por qué no puedes ser como tu hermano y no molesta vos podés perdón la expresión vos molestás y nos cansás ¿por qué no puedes ser calladito como tu hermano? tus hermanos pasaron por el mismo colegio y nunca me llamaron con vos ya van tres este mismo año y entonces a veces tenemos esa programación negativa que si no somos los mejores entonces somos los peores como no puedo ser santo o yo creo que no puedo ser santo quiero ser santo con mi propia fuerza entonces soy el peor de todos no es que yo no soy tan pecador Dios no sé si me escucha padre pídale usted que usted Dios y lo escuche nada el ejercicio es dejar que en oración Dios nos lleve a recorrer nuestra historia y pedirle que nos libere de esas frases negativas que pudieron dejarnos una programación pensando que no podemos que no alcanzamos que no se va a dar no se trata de tener un pensamiento ingenuo pensando que a partir de ahora todo va a cambiar no pero es pedirle al Señor ese sano equilibrio entre lo que podemos hacer y lo que normalmente no podemos amén amén tercera clase de pensamientos los que nos llevan al pecado yo quisiera resumirlo así espero que Dios me lo permita ¿conocen los pecados capitales? solo dije si los conocen no si los han practicado tranquilos ¿eh? los conocen ¿saben cuáles son? bueno para mí al menos mi experiencia lo que yo voy comprendiendo todos los pecados nacen de un vacío interior si yo no logro valorarme a mí mismo voy a buscar o compararme con los demás a través de la envidia sea para bien o para mal o busco aplastar a los demás con mi soberbia y mi orgullo o voy a buscar cada vez más dinero más dinero más dinero para poder aplastar a los demás si no tengo un equilibrio un sal un sal amor por mí mismo no voy a poder valorar al otro y entonces voy a estar usando al otro como un objeto de satisfacción en la lujuria si yo no reconozco que no soy perfecto sino que soy débil no voy a poder tampoco comprender que el otro es débil y entonces me voy a dejar llevar por la ira por el rencor por la bronca entonces cada uno de los pecados viene por un vacío interior y hay pensamientos que nos llevan hacia el pecado el pensamiento de que no me van a querer si se enteran y entonces siempre estoy diciendo mentiras o el pensamiento de creer que todos deben amarme y si no no me van a valorar y entonces soy extremadamente generoso y dócil con todo el mundo siempre quiero caer bien entonces nunca digo que no siempre digo que sí pero además como siempre digo que sí pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista no llego a cumplir todo lo que digo sí y entonces después tengo bronca conmigo mismo porque no soy capaz de decir que no pero me siento la responsabilidad de hacerlo para que no me me saquen del grupo para que no me quiten la amistad para que no me saquen el saludo todos estos pensamientos y estos vacíos interiores son pensamientos que nos llevan a caer en el pecado a caer en el pecado debemos pedirle orar y pedirle al Señor que nos conceda ese sano equilibrio de saber descubrir nuestros vacíos interiores para entregárselos y poder llenarnos de su paz cuarta clase de pensamientos son los que niegan la misericordia Santiago 5.11 dice habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es misericordioso y compasivo y los pensamientos que nos alejan de la misericordia que niegan la misericordia de Dios son esos pensamientos de culpabilidad y de remordimiento tú no tienes perdón de Dios ¿cómo pretendes que Dios te perdone? y vos como sos te atreves a orar y a pedirle a Dios tienen todos esos pensamientos que no nos ayudan a confiar en la misericordia de Dios y también que nos afectan porque nos hacen vernos a ver todos somos pecadores pero estos pensamientos nos hacen ver como que no tenemos salvación cuando nosotros sabemos que Jesús ya nos dio la salvación en la cruz ¿seguimos siendo pecadores? sí ¿frágiles? sí pero la misericordia de Dios es infinita mucho más grande y quiere hacernos santos ¿amén? amén bueno aquí hay muchas citas bíblicas pero quinta clase de pensamiento pensamientos subjetivos y poco realistas aquí debemos pedirle al Señor la gracia ¿no? y proverbio 24 16 dice sobre todo para los que decimos nunca más voy a pecar Señor a partir de ahora ya no peco sin tener presente que el libro de los proverbios dice que aún el justo cae hasta siete veces por día aún el justo cae siete veces por día entonces pedirle al Espíritu Santo y al Señor que los saquen de esos pensamientos poco realistas y muy subjetivos pensar que yo voy a hacer ser el apóstol del siglo XXI y el próximo santo de Chile y bueno no sé si eso realmente se va a ver a veces pasan las peregrinaciones o los que escuchan los mensajes de la reina de la paz por primera vez y dicen no a partir de ahora la virgen lo pide yo voy a ir a misa todos los días voy a orar otra hora aparte voy a rezar los tres rosarios al día ayunar los miércoles si los viernes y listo en menos de dos semanas ¿qué viene? la frustración porque me doy cuenta que no puedo entonces esos pensamientos poco realistas o la persona enferma que viene a un encuentro de oración y dice ya el Señor me sanó dejo las pastillas yo siempre les digo si el Señor ya te sanó el médico te lo va a confirmar mientras tanto hay que seguir con el tratamiento no como dice la palabra tratamiento el médico trata yo miento no hay que seguir con el Señor y esto hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé el discernimiento porque a veces también tenemos estos pensamientos ingenios poco realistas que no nos ayudan a avanzar ni a crecer sexta clase de pensamientos sordos y rebeldes no hay peor sordo que el que no quiere oír no hay peor ciego que el que no quiere ver y a veces son estos pensamientos que simplemente van con nuestra rebeldía van con una rebeldía interior que muchas veces viene también por la frustración o por la impotencia ante las personas adultas cuando éramos chicos y entonces queremos mostrar que ya no somos chicos que yo puedo hacer lo que quiero nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer o por ejemplo las personas que van de iglesia en la iglesia para que les digan lo que quieren escuchar y le preguntan a un padre le preguntan a otro padre y a otro padre le preguntan padre yo creo que estoy poseído bueno pero decime porque y no porque yo a veces cuando estoy discutiendo siento que algo se apodera de mí y que se sale la ira y no no eso debe ser de mi papá bueno hijo pero a lo mejor podés buscar un psicólogo tratar de hablar con él mirar porque tienes esa ira reprimida no padre yo necesito una oración de liberación y sí creo que ya me tocaron la hora sí en verdad sí en verdad sí ya me tocaron la hora vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí seguramente se entiende lo que es la idea no es decir la paz del señor está en nuestro corazón él quiere darme pero hay ciertos pensamientos ciertas cosas que nos roban la paz y que nosotros simplemente debemos tratar de entregarlas al señor para que él las pueda transformar amén ustedes tienen varias citas bíblicas las otras dos clases de pensamientos son pensamientos obsesivos que se nos meten en la cabeza y no nos dejan en paz mi esposa me es infiel mi esposa me es infiel mi esposa me es infiel pobre esposa tiene que bajarse yo no tengo perdón de Dios 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 hay personas que se obsesionan con el demonio lo ven por todas partes uno pudo llegar por el demonio llegué tarde por el demonio no no estás tarde porque saliste tarde de tu casa te distrajiste y le estás echando la culpa al demonio no porque el demonio no deja que seamos sino cinco del grupo de oración vos invitás a alguien un atajo asado hiciste papelitos le pediste al párroco que te dejara invitar no entonces ¿cómo quieres que llegue gente nueva al grupo? ¿se entiende? no estoy diciendo que el marido no existe por lo contrario existe pero no si uno se obsesiona lo ve en todas partes le da más poder de que tiene ¿se entiende? entonces también hay pensamientos obsesivos por ejemplo respecto a nuestra vida pensamientos obsesivos de personas casadas que dicen yo tenía que haber sido pura hermano Dios te bendice y bendice tu decisión si eres casado vive como casado y si eres pura vive como pura ya está ya está ¿se entiende lo que son los pensamientos obsesivos? vienen 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 no se van no se van no se van y el último tipo de pensamientos son los pensamientos opresivos que ya dominan la vida de una persona y aquí estos pensamientos opresivos es que se repiten mucho depende de cómo uno lo vive pero un pensamiento opresivo no sirve para nada y entonces yo siempre estoy ahí porque no sirvo para nada nunca me sale nada de una persona grita de una persona y que te bendice que te bendice a important esa persona que te bendice lo que se rica impatifica y déjaga la persona la persona